Llegamos muchachos, estamos México-Guatemala Acá anda el balan ya todo mojado, parece de esos gallos mojados Mira, guachate la laguna Ay, espérate papá, siempre me enreda Mira, muchachos ¿Dónde andamos? Después de ocho años volvimos la Gaby y yo Para ir a Guatemala me parece La mitad, y la mitad le pertenece a México Y nos agarró la lluvia Ay, qué bonito lo bonito Para guerra Ay, un tren impermeable papá A ver Tu madrina te lo regaló vos Venga, venga acá Alam Venga, amo la que estaba bien Ahí está Ya ven Vente, vente El bala ando tipo cholo Y la gaby come y come papitas Ya tienes hambreita corazón Papá Papá Por eso yo no compro luego Porque Ay, tu madrina te compró esta Te compró un super impermeable Allá están aquellos, mira Con la mole Está enojando ¿Eh? Está enojando ¿Baja Mex? Sí A ver Ahí está en el Instagram Ahí me etiqueto Aquí está Ay, no, es que como no tengo este Pero ese es Ah, sí, aquí no agarra señal Sí, sí No, más bien no tengo yo Porque tengo que ponerle ahí Pero ahí te etiqueto en la foto y lo subo Y ya los etiqueto yo Sí, nosotros no tenemos YouTube Sino Instagram Nada más No, nosotros tenemos puro Instagram Igual ya te mando la Ah, ¿sabes qué? Te puedes llevar unos sombreros de char Sí, también Ah, ¿también? También Los sombreritos chiquitos así para colgar Sí, sombreritos Sí De eso se vende bien Cholada Claro, igual nada más porque no Yo no le sé Pero por ejemplo Lo que también resultaría sería vestirse de charro Y poner una canción de canaí Ah, ser la ropa Ah, hermano Sí Sí, pues de aquí mismo nosotros nos cantan cuando vamos así que mexicanas cosas así Claro, sí, sí Ya me imagino allá No, igual allá Vas a ver cómo todos los mariachis allá en Argentina, por ejemplo Sí, son muy La gente cumple Tenemos unos amigos ahí en la capital que cumplió hace 50 años, ¿no? 60 años Y le llevaron mariachis Les llevaron mariachis Y entonces toda la cultura mexicana Sí, yo sé que quieren mucho a los mexicanos ¿Dónde viene la camioneta? Ah, sí Ahí está la camioneta Y también la tenían toda con logos y todo Sí, a ver si la cuentan Ah, ahora les había echidá Sí, así la tragué ¿Y por qué la quitaron? Porque como era de calcomanía Sí, sí La pelaron Y todo en la pandemia, como la dejamos 3 años allá en Argentina Se carcomió todo Se levantó Entonces dijimos, vamos a quitársela Y queríamos ponerle otra vez Pero la íbamos a vender Y como ya no la pudimos vender allá Igual sabes que te puedes vender En Chile se puede vender Unos tequilas Ah, yo también Unos tequilas Ah, poco así Yo pensaba botellas chiquititas Sí No, pero De muestras también De muestras Sí, pero también, por ejemplo, si te llevas unos Don Julio Pero, pero te dejan pasar Sí Nosotros traemos vinos de Argentina Ah Desde Argentina traemos vinos de Sí Los traemos para de regalo para nuestra familia Sí, sí, para la familia Sí, pero igual No, no te revisen No, no, no No voy a hacer que te digan No, esto no puede pasar No, pero Puede llevarte 10 piezas surtidas Así, o sea, no, también cajas Esta sabe ser un licor muy chido Sí Una grapa así Nos ha dado licor de mandarina De, de varias, pues O esta la, de ginger, pero ¿Cómo se dice el ginger? El ginger ¿Jengibre? Ah, el jengibre Así hace, hace bebidas De fresa Nos ayuda de chocolate Muy rico Sí, y él lo hace Sí Porque todo eso también ayuda Sí Pero, bueno Pues ahora le dé mucho gusto ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jogil Ah, por un placer Igual a mí A ver si nos volvemos a tapar Una foto ahí con él Ah, sí ¿Cómo se llama usted? Edith Edith Regina Regina Ah, Regina Pues felicidad Porque te vas a graduar Ya, ya se Ya se va a graduar Acá ya se quiere con tu señora Sí, sí, sí Acá están dormidos Ni cómo sacarle foto ¿También se levantan tarde? Sí No, nosotros yo temprano Sí, a las 10 Lo que pasa es que allá Son tres horas de diferencia Y ahorita nosotros Nos estamos levantando temprano Porque aquí ya Cuando aquí eran las ¿Qué? Las 7 Las 7 Las 7 Cuesta trabajo Volverse a Sí, adaptar Y por eso nosotros ahorita Nos levantamos Son las 6 Pero cuando nos levantábamos Ayer eran las 10 11 Sí, nosotros porque aquí Vamos a cada dos Tres días Y no hay necesidad De levantar tan temprano No, nosotros siempre Las 10 Se nos levantamos ¿Verdad? Sí Pues ya están Para desde temprano Ya queremos llegar Con nuestra familia Órale No, que tengamos un viaje Gracias Yo los estoy viendo por ahí Sí, sí Ay, llevando su mensaje Sí, los voy a incluir En el grupo de Sudamérica Sí Órale Que les va bien Gracias ¿Y a qué de la fiera ¿Cómo se llama? Palomo El palomo También es adoptado Ah Sí ¿En dónde lo agarraron? En Aculco En Aculco Por Querétaro Ah, ya se aventó Hasta Argentina El señor Sí, ya se aventó Voló Por razón Viene bien fresón Sí De allá hasta acá ¿Cuánto pesa tu perrito? 12 Ah, porque igual Puede entrar gratis En el avión Gratis en el avión Pero dile al ¿Cómo se llama? Al ¿Qué pasó? Al veterinario Que le pesa Que le ponga Que pesa 10 kilos 10 kilos Para que suba gratis Vuelve arriba Ah, sí? Vuelve arriba contigo El pulpo gratis Arriba con nosotros Pero le hicimos un certificado De este De acompañante psicológico Ah, sí, es lo que yo quiero sacarle Porque no te dejan entrar A muchos lugares Y con ese Sí te dejan Sí, pero ese En el avión Viaja hasta gratis Órale No me la sabía Sí Me manda la información No me manda la información No me manda la información Ahora le puedes Pregunta por el teléfono Sí Está muy bonita El palomo está como Ah, sí Sí, me encantó Y esas igual Podrías hacer unas playeras Que le pusieran en el logotipo Con esta Y esas las vas a vender, hermano Con tu Con tu viaje Con tus redes así Sí, vaya por Yucatán Va a tener que hacer eso Sí Acá no creo que lo encuentras Teníamos unos chicos Que lo ¿Cómo le hicieron? Le hicieron un transfer Un transfer Pero con tinta no Ah, sí Entonces ellos iban comprando Las playeras Y ellos nada más Lo hacían con la tinta Sí, los he visto Con ese Para que no están descargando Tanta playera Para no cargar Tú misma las haces Sí Y eso lo hacían ellos así Y la vendían mucho Pues no sé si vieron Al bicho latino Este Son Allá de por Argentina Y ellos vendían Con eso se le ganaban mucho Con las camisas Es que vendiendo verdad Que sí vendes mucho Y ganas Pues a mí Yo la verdad Me ha dado así como Como nunca he vendido así Pero digo No, mía me daba pena Y yo le decía Yo no, tú ponte Y él se ponía No, pero yo creo que Es la primera vez Que cuesta trabajo Sí, ya después ya no Porque ya traigo el tiglichero Pero Yo te voy a decir una cosa Cuando ves la plata Ya te empiezas No, yo soy de business Pero como Sí, sí Lo voy a guardar Para allá para el sur Bueno, eso sí También Yo te digo una cosa Todo lo que de aquí tengas Y lo pases No, es un éxito Porque allá no hay Si pasan Van a pasar por Michoacán o no Sí, yo creo que sí Porque ahí está uno Que se llama Santa Clara del Cobre Santa Clara del Cobre, sí Pregunta por Por los artesanos Porque yo llegué con un artesano Miniaturas le dicen Miniaturas ¿Se acuerdan de los chiquitos? Así le dice al señor Miniaturas Entonces da de cuenta Que llegamos a su taller Y el señor dice No, pues nomás permítame A ti Ahorita voy a comer Porque le habló la señora Ahí mismo en su casa Entonces le dije Oye, mientras voy a buscar Aquí el tiglichero Que tienes Porque tienes un regadero De cosas Sí, sí, sí Saqué un puñete así Pero grandote Y ya le dije al último Este Pues esto fue lo que encontré De lo que ya tienes años Ahí arrumbado Desagado Ajá Y este Y ya me dice Pues dame dos varos Dos mil Y le dije No, no me atrego mi muchacho Échalos Dije Pues de que los tengas Ahí otros dos, otros años Sí A que cargas los billetitos Claro Pues échalos Y pulseras Y de todo de pobre Dije Ay, con esto voy a hacer mole Sí Pero así un puñote Pero desde aquí ya venlos vendiendo Para que vayas este Sí, pero me dijeron que ya en Campeche Todo se vende Ah, también Todo En todos lados Claro Porque hay que llevar de aquí para allá De allá para acá Sí La desventaja es de que no podemos meternos a los pueblitos Con todo el camión así hasta la plaza Con este Sí Entonces Vi a un negrito Este Que tenía un tolo ahí en Michoacán Sí, sí Era de Senegal Africano Ah, ok, de Senegal, sí, sí Y tenía ropa Le compré hasta un gorrito De esos Sí, sí, sí Tejido Está chido Y que ya lo regalé a otro que conocí Y este Pero trae sus toldos de esos que se arman Sí Sí, sí, sí Y pone sus mesas Y dice Que venía desde Argentina vendiendo así Sí ¿Va y pide? Este de Brasil Que traía sus ¿Va y pide? Sí, el que era de Senegal Con esta Negro, negro Que estaba Negro Ah, ¿puedo hacer ese? Y hacen uno Que sus mesitas son como de varitas Legal No me acuerdo de las mesas Sí, porque son muy ligeras Sí, sí, sí Y nada más las arman Las abren así Pero no pesa nada Y él va vendiendo ropa Está Vestidos o así Por allá de África Ajá Yo dije Ay, le voy a aplicar esa Sí Le dejó unas mesas Porque dice que ya no las iba Ah, está Lucia Lucia Ajá Y me dijo que sacaba los permisos En la municipal Sí Así nosotros Hay veces que nos mandan A la municipalidad Y tenemos que pagar Pero le dobletease Pero no se ha ganado mucho A veces no Sí, o hay veces no nos cobran Nosotros nos ponemos Y si el policía va y dice Que tenemos que ir Vamos Ajá Vamos Sin bronca Sin bronca Órale Gracias Que les va bien Que dice mucho Échale ganas Claro Lástima que no se quedan Dos o tres días No, no No, pues ya traen su rollo Sí Y recuerda Como vecinos en México Yo no vengo a ver si pude Sino porque puedo Vengo, ¿eh? Ah, sí Esa no me la sabía Está chida, ¿eh? Claro, claro Que les va bien Sí, muchas gracias Y andan igual que yo Con el tilichero allá arriba Ya quería No queríamos tirarlo Pero traíamos Un calla Sí Lo regalamos A las personas Que nos recibieron Allá en la Patemia Ah, bueno No querían uno Y se lo regalamos Sí Es un buen de cosas Sí, yo ahí Dos o tres cosas Que traigo ahí Dije que se lo va a dar Una señora Pero cuando vea Que lo necesita Como una silla De esas de plástico Que quería Pero Nomás lo traigo Casi ni la uso Sí Nosotros así Estamos tirando Estamos tirando Ya un montón de cosas Nosotros vamos Y tirando Ahora Ahora, ya puedes Cuídense Que les va bien Ya se van los tipos Dos o tres cosas Con ruedas Sin timor Lleno de cosas Acorde a los dos Partiremos Y cosas Y demás Cientos de historias Buena onda ¿Qué pasó, papá? Córrele, pez Nomás no te vayas lejos Yo digo que los dos Viajar contigo Por guerra y compasión Tu mexicano Dejando huella En tu corazón Ah, pues esta es la vida Del viajero, muchacho Buena onda Dos mexicanos Muy agradables Dejando huella Y nos pasaron Buenos tips En tu corazón En tu corazón Gracias, bye Espera, muchacho Ahí estamos Con la novedad Que nuestros amigos Italianos Nos invitan una pechuga Empanizada ¿Verdad, corazón? Sí, mi amor Pero no sé cómo se llama Mira qué pinta Pues tampoco me acuerdo Cómo se llama Tiene su nombre Lo hizo Bárbara Y Daniel Y mi muñeca Me hizo risotto O échale ¿Qué es risotto? ¿Este risotto? No ¿Qué es? No, no puedo probar Lo vamos a probar Ahí está bien Pechuga de pollo Pechuga de pollo A la italiana Te digo que sabe Estamos viendo una serie italiana Porque estamos viendo bien italianos Molto sabroso ¿Verdad, corazón? Sí, mira En sus videos Porque hace buenas recetas ¿Verdad, corazón? Sí, muy rica Muy rica Muy rica Muy rica En la El pan Se llama panda Ella cocina de vagabunda Ella cocina de vagabunda Ahí está, mira Pechuga de pollo Empanizada Ella va a hacer el video Así que Chíganla Para que vean el video Que está muy rica Para que le hagan disfrutar ¿Verdad?